¡Una mano adelante y otra atrás! ¡Sí! ¡Sí! ¡La danza de la oveja! ¡Queremos vivir y bailar más! ¡Sí! Listo, ten, come un poco. Come un poco. Tú puedes, eso es. Casi acabamos, te voy a ordeñar. ¡Sí! ¡Qué buena leche, te encanta! ¡Dale lechita a los bebés! Muy bien. Uno, dos, tres. Eso es. ¡Despierta! Tengo un remedio magnífico. Es una buena señal, voy de nuevo. De acuerdo. ¡Astruyen! 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 ¡La está ahogando! ¡No me estás jorobasquen! ¡Está viva! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Esta técnica es un éxito!